un saludo, ¿Cómo están? Soy Freddy Peñaranda y bueno, pues el día de hoy me encuentro aquí muy contento de traerles un video más en este nuevo año dos mil veintitrés, que espero que esté cargado de cosas buenas, de energía positiva para ustedes, y más que todo ahorita para las personas que están pensando en invertir en todo el tema de bienes raíces, este año esperamos que ya empiece de nuevo a moverse toda la la rueda de los flipping houses, o sea, las casas para comprar, arreglar y vender, estamos, hemos estado manejando durante todo este tiempo atrás nueva construcción, ¿No? Los lotes para construir porque la verdad es que muchas de las casas que hacíamos para remodelación y flipping house estaban muy costosas, pero se espera que este año empiece a salir el inventario para este tipo de casas, y es por eso que quiero hacer para ustedes este video en el cual me parece muy importante explicarles seis factores importantes para que no ponga usted su inversión en riesgo porque la verdad es que he tenido casos de personas en donde están poniendo mucho dinero en riesgo y ahorita pues ya están buscando abogados y cosas para poder evitar perder el dinero, así es de que primer punto, vamos a irnos por puntos, tengo seis puntos, el primero es maneja un grupo de expertos en cada proceso, ojo con eso, no puedes tener una sola persona encargada, o sea, el hecho de que una sola persona te diga, sabes que yo soy el agente, yo manejo los los contractor, yo manejo los permisos, yo te hago todo, eso no es bueno para ti, tú debes tener contacto, obviamente, la gente de bienes raíces es el experto en vender la casa, ok, el experto en vender la casa, segundo, es tener contacto con el constructor directamente, quién me va a construir la casa, qué pólizas tiene de seguro, qué contratos voy a firmar con él, y lo otro es quién me maneja los permisos, o sea, tú debes tener, debe haber un equipo para que un proyecto sea realmente exitoso, tú debes tener contacto con cada una de las personas, como les digo, la verdad, tengo casos ahorita, mi gente, en donde, en donde me están diciendo, Freddy, es que la gente hizo, me dice que él va a manejar todo, y cuando le digo, no, pero ¿por qué? O sea, si, si yo, si yo no tengo, pues, el miedo de que conozcan a mi constructor, si yo no estoy ganando nada sobre eso, pues, la verdad es que que conozcan al constructor, como yo le digo a todos mis, mis inversionistas, yo les digo, es eso, o sea, no, yo soy el agente de bienes raíces quien te va a hacer el marketing en la propiedad, quien te ayuda a definir el precio de salida, ese es mi trabajo, pero no soy constructor, tú tienes que hablar directamente con el constructor, ahora, cuando hay esa parte oculta de que yo manejo todo, obviamente hay dinero ahí ganando atrás, o cosas así, entonces, mucho cuidado, vuelvo y les digo, ahora, si usted lo quiere manejar así, es bajo su propio riesgo, pero hemos tenido casos en los que la verdad no ha sido una buena experiencia, estamos teniendo casos en donde ahorita la persona se quiere salir del proceso, resulta que la gente puso una cláusula en donde puso que, que si ellos deciden terminar, tienen que esperar un año después de que, de que ha firmado el contrato con ellos, así que mucho ojo con ese tipo de cosas, y también otro, el otro, el otro, el otro caso es que hizo un contrato de, de todo, de un, el mismo contrato, yo soy constructor, yo le hago el marketing, yo le hago, todo quedó en un solo contrato, o sea, el momento de terminar, está muy complicado porque no puedes terminar una sola cláusula, tienes que terminar todo el contrato, y si ya construyeron la casa, ¿cómo haces tú? Entonces, la verdad, mi gente, como les digo, asegúrense de hacer las cosas bien hechas, primero pregunten si es gente que ya, que ya hayan trabajado, ven, manejen referencias con quien has trabajado, vayan a las casas, revisen todo ese tipo de cosas, porque eso es muy importante, y aquí viene el punto número dos, y es, revise los contratos que va a firmar, siempre pregunte usted, ¿cuál es la cláusula de terminación? Si la casa no se vende, ¿cuál es la cláusula para las garantías de la casa al momento de la venta? ¿Qué, qué seguranza tiene el constructor? Quiero ver todo eso, sí, eso es importantísimo, que puedes mirar también el, el, las casas que han vendido, el número de días y que han vendido las casas, o sea, todo este tipo de cosas a usted le van a ayudar, pero como les digo, mirar el contrato, si usted no conoce de contratos, es mejor que le diga un abogado que le, que le pague algún dinero, y que le ayude a revisar el contrato, porque como les digo, puede que usted ya, pues, cuando se quiera salir, haya una cláusula que le quede muy difícil, y si no está contento con el constructor, con el agente, o con la persona, los permisos, usted va a quedar en un problema muy grande, y vuelvo y les digo, yo estoy hablando ahorita con gente de casas de seiscientos mil dólares y cuatrocientos mil dólares, no estamos hablando de dos cincuenta, que igual son montos importantes, pero estamos hablando de, de montos muy grandes, mi gente, así es de que, por eso les digo, siempre asesórese, verifique que está trabajando con gente realmente que ya ha hecho proyectos, mire y maneje referencias, revise contrato, ok, punto número tres, pues visite otros proyectos, uno le dice básicamente a la gente, ok, quiero ir a visitar otros proyectos del constructor, dime qué otras casas está haciendo, o envíame por el MLS, quiero mirar en el MLS qué casas ha vendido él, tú entras, miras fotos, y puedes darte una vuelta alrededor, si ya están vendidas las casas, por lo menos ven, míralas por fuera, mira el área, cómo está la casa, mira en el MLS las fotos, en cuántos días, en cuántos días se vendió la casa, cómo fue el precio de, de la venta con respecto a la salida, todo eso, míralo, mira también las fotos, lo que está haciendo la persona, es que todo esto es importantísimo, porque todo eso te va a dar el panorama para saber si vas a trabajar o no vas a trabajar con esta persona, ok, esto es algo muy, muy importante, en el cuarto punto, ojo con esto, escríbanlo ahí bien grande, y pónganme mucha atención a lo que les voy a decir, no se inventen nada, no hay nada que inventarse, ustedes van a entrar, el agente lo que va a hacer, si usted compra un lote, por decir, o ustedes van a hacer una remodelación, sencillamente el agente tiene que entrar y ayudarles a ustedes a mirar, cuál es la casa que se ha hecho, cuál es la casa que se ha vendido mejor en el área, en tamaño, en precio, cuál es la mejor, y de ahí ustedes van a hacer prácticamente lo mismo, el mismo tamaño, el mismo número de cuartos, el número de habitaciones, por favor, nunca, nunca haga la casa más grande, no quiera ser la mejor casa de la subdivisión, por favor, eso es un error garrafal, así es de que eso evítelo al máximo, porque la verdad, eso va a hacer que usted tenga grandes pérdidas. Bueno, punto número cinco, consigue proyectos que ojalá no sean montos tan altos, asegúrate de revisar todos los riesgos que tenga el proyecto, el primero, obviamente es el precio, no te vayas, si no estás seguro, si no tienes la experiencia en invertir bienes, bienes raíces, empieza con proyectos pequeños, idealmente por debajo de trescientos, doscientos cincuenta, doscientos, pero nunca empiezas con un proyecto directamente de medio millón de dólares o de ahí para arriba, eso te puede afectar muchísimo. Además, los proyectos de menor riesgo, se están vendiendo, perdón, de menor precio, se están vendiendo más rápido, y la verdad tienen mejores ganancias a este momento, ya que las casas más altas están más difíciles de vender, ya que las tasas de interés están altas, entonces, es importante que entres en proyectos de montos bajos mientras vas conociendo el negocio, importante que revises, ojo con esto, si la casa, si tú no, si no lo mira, la gente pregúntale, dile, la casa está en área de inundación, tal vez si es, si es hacia las afueras de la ciudad, necesita un pozo séptico, revisa riesgos también de contaminación, qué riesgos puedes tener, ¿no? En todo esto, siempre mira bien, como digo, ve, si es posible, ve a la ciudad, pregunta, indaga, pero clave, por lo menos en Houston, mira que no esté cerca de área de inundación, tus proyectos, es importante, ¿ok? Y si ya tú decides tomar el riesgo, que lo sepas antes de poner la casa a la venta, no después, ¿ok? Eso es importantísimo. Y punto número seis, y último, es nunca empiece un proyecto sin conocer el precio de venta, eso es importante, el precio de venta, el costo de la reparación, el costo de los permisos, y el costo de la venta, o sea, lo que la comisión, el título, todo esto, esos números debes tenerlos antes de poner el primer ladrillo en tu proyecto. ¿Quién te ayuda con esto? El grupo que tienes, tu agente de bienes raíces, debe definir el precio, debe definir también los costos de salida, obviamente, de las comisiones y lo que cobra compra de títulos, normalmente tenemos una aplicación donde nos puede ayudar a dar esos costos, también el costo de la reparación, tu, tu, tu contratista, y el costo de los permisos, el arquitecto, si hay necesidad de hacer permisos, si es casa nueva, también, ¿ok? Si hay un costo de pozo séptico, averigua cuánto es, y toma todos estos costos, que es muy importante tenerlos en nuestro, en nuestros costos, ¿ok? Bueno, mi gente, pues los dejo con este videíto, de verdad que les hago esto, como les digo, una vez más, mucho cuidado ahorita, no es que sea malo invertir en bienes raíces, pero hay que tener precaución, y como le digo, maneje un equipo de profesionales, no una sola, sé que es muy fácil trabajar con una sola persona, pero no es lo mejor en inversión, yo sé que nos cuesta mucho el, el tener el dinero, el poder tenerlo para invertirlo, así de que no lo ponga en riesgo, manéjelo de la manera correcta, con todas las precauciones, estos seis puntos le van a ayudar a que minimice su, 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 su riesgo de perder dinero en, en bienes raíces, y espero, pues, de que hagan muchísimas transacciones durante este año, que se espera que sea un año que después de marzo empiece a moverse muy bien el tema de inversión, ¿ok? Si está interesado en comprar o vender su casa, propiedades de inversión, aquí está Freddy Peñaranda, con todo su equipo, mi número de teléfono es el 832-696-3031, una vez más, 832-696-3031, y no mueves sin decirle nada más, si le gustó este video, dele like, compártalo con sus amigos, familiares que están invirtiendo en bienes raíces, y también suscríbase a mi canal, que vamos a estar subiendo información de mucho valor para usted y toda su familia. Cuídense mucho, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!